¿Qué tal nuevamente mis colegas? Soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con el piloto español Fernando Alonso. Bueno, como ustedes saben, Fernando Alonso dice que espera llevarse para él y para su equipo unos buenos resultados para el Gran Premio de Hungría, para el circuito de Húngaro Ring. Desde la escudería británica de Woking esperan llevarse un buen resultado de este Gran Premio que es el que viene a continuación. Esto es lo que ha inspirado a Fernando Alonso y a su escudería desde el último Gran Premio que fue en Gran Bretaña en Silverstone. Así que espero que, yo espero que tanto McLaren como Alonso tengan buenos resultados. Espero que Alonso tenga un buen resultado esta temporada, que no tenga ningún abandono. Que no abandone, que no, que no, como decirlo esto, que no, que no se quede sin puntos. Así que espero que Fernando Alonso y McLaren tengan buenos puntos en este Gran Premio de Hungría. Así que espero que Fernando Alonso le vaya bien como buen luchador que es. Bueno, con esto me despido, no tengo nada más que decir. Nos vemos en el próximo video. Soy TF Coyote F1, camifuera, chao.